Venían niños muy deprimidos. Una vez me acuerdo que vino uno muy deprimido, así con la cabeza así. Entonces yo tenía la conga encima, aquí de frente. Entonces lo miro, entonces le hago así. Ya el sonido lo empieza a mover. Y de pronto los dos empezamos a tocar el tambor y de pronto era como una electricidad que iluminaba un bombillo de luz. Vi que la música era una herramienta muy grande, muy potente, muy poderosa, para ayudar a un ser humano en formación. He tenido muchos alumnos que han sido muy discriminados y que a la hora de encontrarse con el tambor encontraran su identidad. Artistas con los que también has participado, que has acompañado, Rubén Blades, también Libertad. Y él era un caballero. Venía saludando a todos los músicos de la banda cada vez que íbamos a ensayar. Cada vez que cantaba, cantaba diferente. Esa fue una gran lección. ¿Cuántas miles de veces habrá cantado Pedro Navaja Rubén Blades? Y, inclusive, mil y una veces... Todas las chicas. Sí. Buscaba la manera de hacerlo fresco. Qué gran lección. Qué gran lección. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Conversa. Soy Julio César Luna y el día de hoy nos acompaña un talentoso músico peruano. Jorge Pérez Alvela, gracias por estar en La Conversa. Un gusto estar acá, Julio César. Estoy feliz de poder compartir con todos los oyentes, con todo el público. Y acá estamos. Cuéntanos un poco sobre ti, Jorge. ¿Dónde naciste? Bueno, soy limeño. Limeño de pura cepa. Limeño de pura cepa. Sí, Lima, Perú. Lo máximo. O sea, qué lugar más hermoso de escoger. A veces los peruanos no nos damos cuenta de lo especial que es nuestro país. O sea, la bendición de haber nacido en un lugar tan colorido, con tantos sabores, con tantas culturas, con tantas oportunidades también. Que a veces uno la aprecia más cuando sale. Exactamente. Se vuelve entrañable cuando uno está afuera. Sí. Uno lo valora un poquito más a los que estamos aquí siempre. Así es. Cuéntanos sobre tu familia. ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo ha sido mi infancia? Pues yo soy el menor de tres. Tengo dos hermanas mayores. La segunda me lleva cuatro años y la mayor me lleva seis años. Papá aviador de la Fuerza Aérea. Mi madre economista, contadora. Y también se dedicó mucho a hacer trabajo social. Hizo trabajo en los pueblos jóvenes. Un trabajo hermoso de capacitación. Ella se dio cuenta de los problemas que tenían las mujeres en cuestión de, digamos, de desventajas, de opresión. Y ella se dio inclinada a hacer unos programas de empoderamiento de las mujeres para que ellas puedan crear sus propios negocios e independizarse, ¿no? Tener libertad financiera y poder progresar, ¿no? ¿Eso hace cuánto? Eso ha sido, te estoy hablando, hace 40 años, ¿no? Tenía varios programas de desarrollo, ¿no? En Pueblos Jóvenes, Pamplona. Desde ahí tienes toda una perspectiva de cómo el impacto que pueden generar las mujeres en la sociedad. Sí, sí, y el impacto del empoderamiento. El impacto del empoderamiento que significa reconocer tu poder. No estar simplemente asumiendo de que la realidad que tú vives no puede cambiar, sino que tú tienes el poder de gestionar tu realidad, de crear, de empoderarte, de abrazar tus talentos para expresar y para construir aquello que quieres en la vida. Es hermoso, esa es la lección más grande que me dejó mi madre, ¿no? Claro, entonces tienes ahí todas esas influencias por parte de ella. Sí, sí. En el caso de tu papá, ¿cómo ha sido la relación? Mi papá, una persona muy sensible, yo creo que él siempre nos cuenta sus aventuras de haber volado a los cielos, ¿no? O sea, con aviones de guerra, pilotos de guerra, ¿no? Entonces, haber podido conquistar los cielos, ¿no? Esa fue su gran, digamos, pasión y su segunda gran pasión es la música también. Entonces, siempre él tocaba de oído, nos gustaba mucho el jazz y, bueno, siempre me apoyó, ¿no? Desde el comienzo con la música y también vengo por el lado materno y mi mamá es Canepa Purizada, entonces los Purizagatos son músicos. ¿Amenes de músicos? Mi bisabuelo es Isidoro Purizada, que es el gran educador, fue profesor de Oscar Avilés. Ok, entonces es así como te parecen músicos en la familia, entonces. Entonces, la vena musical definitivamente viene del lado Purizada, ¿no? Claro. Ahora, cuando me comentas del jazz, ¿algún otro género que se escuchaba en casa? No, bueno, en casa escuchábamos jazz, pero había un cajón, había muchas fiestas creciendo. Mis padres hacían fiestas para invitar a familiares, amigos, y siempre había música que oía. Y, bueno, creciendo en el colegio, pues, escuchando rock, ¿no? En los 70, ¿no? Mis hermanas escuchaban mucho rock, rock de los 70, entonces también la influencia de haber escuchado mucho la música pop de los 70, como la salsa también, ¿no? Porque me acuerdo, tengo memorias de cuando salió el álbum Siembra de Rubén Blades y cómo ese disco estaba sonando en la casa todo el tiempo, ¿no? Mi hermana mayor, Patricia, es, bueno, ella es educadora de niños, es escritora y es cantante también. Mi hermana Mónica también es cantante y es artista plástica. Y, bueno, tanto, sobre todo diría la música que escuchaba mi hermana Patricia, bueno, con Mónica, la hermana intermedia también compartíamos bastante nuestro amor por el rock, pero Patty siempre nos traía, este, por ejemplo, ella viajó a Brasil, traía música brasilera, entonces había una diversidad, una diversidad de estilos, ¿no? ¿Algún recuerdo, anécdota musical que tengas con ellas de pequeños? Tengo una que un poco te puede pintar mi personalidad, ¿no? Estábamos en la casa, en Miraflores, yo tendría, pues sí, cuatro o cinco años, sería bien chiquito, o sea, hasta menos quizás, ¿no? Y recuerdo de que había un disco, un 45 sonando, y era una canción como quizás de Nino Bravo, una canción, no me acuerdo qué canción sería, pero era una canción con mucha emoción y con un cantante con, así, con mucho sentimiento. Un trovador ahí. Sí, y yo llorando, porque, porque la música me movía, entonces yo estaba llorando, y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Yo no sé, yo lo sabía, estaba conmovido por la música. Estabas conmovido. Sí, me tocaba la fibra, sí, o sea, escuchaba la vibración y, ¿no? Claro, uno no tiene la sensibilidad musical. La sensibilidad musical es desde muy pequeñito y se dan cuenta los demás también. ¿Cómo eras en el colegio, Jorge? En el colegio, yo creo que tranquilo, no me sentí que encajaba. Yo creo que la corriente era más del deporte. En cuestión artístico-musical, yo creo que de repente en esa época no teníamos tanto el apoyo que se ve en otros países, por ejemplo, de que hay una educación musical mucho más formal, mucho más con un instrumento, ¿no? Desde, veo en Estados Unidos, por ejemplo, que a los niños ya en tercer grado les ayudan a escoger un instrumento, a dedicarse a estudiar un instrumento en particular, ¿no? En el caso, nosotros estudiábamos canciones, ¿no? Y tuve un profesor muy bueno que lo recuerdo mucho porque lo considero un genio que se llama Belarmino Aburto. Sí. En el colegio Quiñones de la Fuerza Aérea. Y lo admiro mucho porque una vez vino a hacer una suplencia a la profesora de matemáticas y nos enseñó matemáticas con tanta creatividad y magia y él era músico. Entonces, esa conexión de músico, ¿no? El profesor de músico enseñando las matemáticas, pero como si fuera una magia, ¿no? Una cosa que era maravillosa, ¿no? Pero bueno, estudié con él, estudiamos canciones, pero no tanto un estudio muy formal, ¿no? O sea, era a lo pentagrama, pero con los números. Sí. Y después se formó una banda de rock en el colegio. Y seleccionaron a un amigo, no sé si él entraba más en lo que veían en el show. Yo quería tocar la batería, pero no me escogieron a mí. Me hicieron la entrevista para ver si podía cantar y tampoco me seleccionaron, ¿no? No tenía la voz. Así que no entré en la onda musical por cuestiones del destino, ¿no? Pero me acuerdo una vez hice una actuación tocando el tambor en segundo grado, así me acuerdo. Y bueno, me dediqué más que todo a las ciencias, a lo intelectual, a la filosofía. Esas cosas me interesaban en el colegio, ¿no? Pero digamos que entonces siempre estuvo el beat, el ritmo, en ti. Claro, bueno, digamos un enamoramiento con la música, sí. O sea, una conexión con la música. Pero no había tenido una experiencia musical, digamos, de tocar un instrumento, eso, ¿no? No había. En ese sentido, Jorge, ¿cuál ha sido el primer instrumento con el cual tú tienes acercamiento? Los primeros años, digamos, primaria, comienzo de secundaria, me dediqué mucho a dibujar, ¿sí? A medida que más o menos tenía 10, 11 años, habían asiestas, me empezó a llamar mucho la atención la música del momento. O sea, los billboards, los top 40, ¿no? Y me empecé a interesar en escuchar más radio. Y por ahí me convertí un, no sé cuál es la palabra, un fanático del audio, ¿no? De la calidad de audio, del sonido, del exquisites del sonido, ¿no? Y por ahí, ¿cómo es eso? Cuando uno está en un camino, empiezan a aparecer todas las cosas en su lugar. Conocí a un amigo, Eddie Lozno, que tenía un negocio de adquirir de equipos. Ajá, sí. Y él agravaba LPs en cintas de alta calidad, alta fidelidad, ¿no? Y se dio la oportunidad de empezar a trabajar con él, hacer repertorio. Y empecé a trabajar con el negocio de adquirir de equipos cuando tenía, pues, 12, 13 años, ¿no? Pecadito. Y entonces empecé a coleccionar discos, empecé a hacer mi librería, digamos, mi biblioteca de canciones para alegrar las fiestas, ¿no? Eventualmente yo tuve mi propio negocio de adquirir de equipos, así que, digamos, por ahí entró, por la onda, más que todo, de la calidad de sonido. Porque yo empecé como fanático de la fidelidad del sonido. La aguja que iba, la aguja Pickering, el tornamesa, Fisher, etc. O sea, todos, digamos, de la alta fidelidad. Una fascinación con el sonido. Con el sonido, ajá. Se dio la oportunidad de que un amigo del colegio tenía una batería. Y yo estaba en esa época escuchando de police, y me encantaba de police. Y no sé, y conversando, conversando, me dice, oye, vente a almorzar a la casa. Y si tocas la batería, que tanto me has dicho que quieres conocer la batería. Entonces, me llamaba a la batería. Fui, estuvimos en su casa y me enseñan la batería. Y yo me siento en la batería y no podía dejar de tocar. Empecé a volar en la batería. Entonces, me dice, oye, Coqui, vamos allá, vamos a almorzar. Y ya estaban esperándome por almorzar. Y yo seguía tocando la batería, no bajaba. Entonces, ya había un enamoramiento ahí, ¿no? Después, mi primo de cariño, que es el ahijado de mi mamá y mi papá, Eduard Málaga, el congresista, empezó a tocar guitarra muy bien. Y él formó el primer grupo este que salió, el María Reina, que se llamaba Paranoia, que es donde sale Arena Hash, ¿no? Entonces, Arena Hash y después sale Cromo. Cromo tenía a Eduard Málaga, Sergio Gamio y le faltaba baterista. Entonces, mi primo me dice, oye, ¿por qué no? Entonces, primero me dijeron, de repente, el bajo. Así que, bueno, nos fuimos en una aventura a buscar baterías. Nos fuimos a Paruro y yo veía las baterías en las vitrinas, los colores. Era un enamoramiento. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a la batería. Eventualmente, con mi papá buscamos en el anuncio, en los anuncios clasificados del comercio, conseguimos una batería de salsa, de bombo chiquito, de dos tambores, sin platillos. Entonces, claro, es así como llega tu primer grupo musical. Claro. Sí, que Eduard Málaga fue mi primer profesor de batería. Me enseñó el primer ritmo de la canción She's So Cold o también Satisfaction de los Rolling Stones. Así comenzó. Mira, pues qué interesante, qué bonito, Jorge. ¿Y cuál es el recuerdo que tienes del primer escenario que tú pisas? Claro, pues eso también es mágico, ¿no? Entonces, con esta banda, a los pocos meses, bueno, conseguimos un vocalista, Ronnie Rivera, y nos inscribimos en este torneo de rock urbano, una competencia, e hicimos un primer concierto en la discoteca Reflejos con esta banda. Entonces, era la primera vez en una magia, pues, de tocar con la banda, el sonido, la gente, el sonido de la batería. Lo recuerdo como que era una cosa mágica. O sea, siempre para mí fue el sonido, ese sonido, algo del sonido, ¿no? Y nada, mi primo también ahí se encontró, porque él, como decía mi tía, mi tía, su mamá, él se tiraba al piso con la guitarra, o sea, que ella nunca lo había visto así. Entonces, como que él salió su personalidad artística, ¿no? Libre, ¿no? Porque la música es eso, pues, la música, tú entras en una dimensión donde vale todo, ¿no? Pero mira, claro, qué momento, ¿no? Donde huelas, ¿no? Qué momentos que has vivido, que ahorita que te lo estás contando, es como que los estás sintiendo. Sí. Los estás viviendo otra vez. Sí, claro. ¿Qué nos comentas de Anexo 3, Jorge? Ah, bueno, pues Anexo 3 está en mi corazón, porque me encanta la música que hicimos en esa época. Una música muy melódica, muy creativa, muy diversa también dentro del género rock. Nosotros fusionábamos ritmos andinos, fusionábamos blues, new wave, rock and roll, rockabilly. Una cosa, una mezcla bien interesante para un grupo, digamos, de pop, ¿no? Los músicos Gonzalo Ruiz y Héctor Lloza, músicos extremadamente talentosos, tanto como compositores, como intérpretes, Héctor con la guitarra y Gonzalo en el bajo y en la voz, muy talentosos. Yo tenía la ilusión un poco que Anexo 3 iba a llegar a, digamos, a tener el reconocimiento que había, que logró Arena Hatch, etc. Pero por alguna razón no se dio, digamos... ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo duró? Estuvimos quizá un par de años juntos, ¿no? Es más, lo gracioso fue que yo estudiaba en la Universidad de Lima. Me llama este baterista que estudiaba también, se llama Nacho Valdés, y me dice, Oye, tengo mis amigos que estaban a necesitar bateristas porque yo soy baterista del grupo, pero me voy de viaje a estudiar a Boston, como es la vida de Irónica, porque después yo soy el que me voy a estudiar a Boston. Exactamente. Y entonces me dice, anda a conocerlos, a ver si... Entonces fui a audicionar, y creo que les gustó, pero no sé si estaban muy convencidos porque no me llamaban. Entonces a mí me encantó la música, o sea, yo me aprendí toda la música porque me encantó la música de Arendt Sotres, ¿no? Entonces los llamaba a Gonzalo, Héctor, oye, ¿y cuándo? No, que todavía no, que vamos a audicionar a Jorge Durán, el baterista de Frágil, que es un tremendo baterista, siempre tocó increíble. Entonces yo decía, ojalá que me llamen a mí y no lo llamen a Jorge, ¿no? Y entonces pasaban los meses y los llamaba, los llamaba, los llamaba. Y yo insistí tanto que un día a Rodi Gonzalo dijo, bueno, parece que Jorge no va a contestar, así que vamos contigo. Así que empecé a tocar con ellos y fue un periodo muy bonito. Hemos tocado, pues, en el Sargento Pimienta teníamos una temporada, el que está en San Martín, que es ahora Delfus, ¿no? Teníamos una temporada donde tocábamos toda la semana. Y en San Martín con la Canfore, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, hemos tocado en esas azafradas, ¿no? En la época de Emilio Cabenecia, ¿no? En el Tarot también. Y bueno, grabamos un disco producido por Ayo Rías Plata. Y es, bueno, el impacto es, digamos, que me gustó mucho. Dentro de todos los grupos que yo trabajé, porque yo empecé a trabajar con muchos grupos, muchísimos grupos. Te puedo nombrar desde Gianmarco hasta Gian Paul Estrado, Juliandrade, Danay, Patricia Loaiza, Jorge Pardo, SOS, Río. Pero el grupo que, digamos, con el que formé como una familia y con el que me sentía yo más identificado era con Anéxotes. Jorge, después de todas estas experiencias aquí, cuando tú vuelves a Perú, ¿qué cosa es lo que sucede para que en el año 94 tomes la decisión de ir? Otra vez. Otra vez a Estados Unidos, pero precisamente para estudiar en el Berklee College of Music. Sí. Cuéntanos esa, cómo se van las cosas. Claro, claro. Entonces, ya yo, clavo número uno es ir a estudiar un curso de batería, ¿no? Me voy en el año 90 y, claro, al año 90 y mitad del 91 regreso a Lima con la idea de hacer más experiencia, ¿no? De que no estaba listo para estar en Estados Unidos, digamos, para entrar al nivel que yo quería entrar allá, ¿no? Entonces, dije, mi país querido me acoge, puedo hacer proyectos. Eso siempre he sentido que mi país me da esa oportunidad de desarrollarme, ¿no? De repente todavía no estoy, pero tengo en el proceso la posibilidad de desarrollarme, ¿no? De desarrollar aquellas visiones, talentos, etcétera, ¿no? Entonces, hago cancha, empiezo a trabajar a muy buen nivel con grandes músicos, ¿no? O sea, ya te digo, como te dije, ¿no? Jean-Pierre, José Luis, Eva Young, Jean Marco, Julio Andrade. Tengo una lista muy larga de artistas con los que estuve construyendo en esos, más o menos, desde el 91 hasta el 94. Casi tres años. Yo, mi ilusión era ser baterista de jazz. Yo tengo un antecedente que, como te decía, conversábamos antes, es la familia Apurizada, ¿no? Entonces, mi bisabuelo, en los años finales de los 20, comienzos de los 30, ya tenía una banda de jazz en el Perú. Tengo una foto de mi bisabuelo, Isidoro, que dice Purizaga Jazz Band, tocando Dixieland. No te creo, mira, pues. Sí, ya, o sea, hay una cosa increíble. Siempre monitore, ¿verdad? Y mi tío, gran querido tío Pocho Purizaga, que para mí, uno de los grandes bateristas creados en Perú, falleció muy joven a los 35 años, pero tuve la oportunidad de verlo, tuve la oportunidad de ser inspirado por su arte, ¿no? Claro. Entonces, ya tenía el antecedente del jazz y de la batería, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero ser baterista de jazz. Entonces, me acuerdo que una vez me reuní con un amigo también que estudiábamos en comunicaciones en la Universidad de Lima, Juan Pablo Nieto, y Juan Pablo me pone una cinta, un cassette de Chicorea. Y yo dije, ¿qué cosas están haciendo ahí? No entendí ni, papá. Y dije, pero quiero entender. Así que con esa idea, es que yo dije, tengo que seguir estudiando. No estoy listo todavía, tengo que seguir estudiando. Así que ya dije, yo no solamente quiero la batería, siento que la batería es parte de, pero yo tengo que ser un músico completo. Tengo que componer, arreglar, escribir, ¿no? O sea, hasta inclusive letra, letrista, ¿no? Todo, ¿no? Se quería ser músico completo, ¿no? Entonces, exploro posibilidades. Mi mamá ya estaba en Boston. Entonces, me dice, ¿por qué no aplicas a Berkeley? Y yo, bueno, ¿por qué no, no? Entonces, apliqué a Berkeley y no me aceptaron. Me mataron una carta, me hicieron, señor Bersabella, les damos mucho éxito en su carrera, pero en este momento no podemos aceptarlo. ¿Por qué no? Uno me dice, ¿por qué no me han aceptado? Así que en una de esas que voy a visitar a mi madre, yo digo, voy a sacar una cita con Berkeley y voy a preguntar por qué no me han aceptado. Entonces, yo estaba trabajando en los cruceros. En esa época me fui a trabajar en las bandas, en los big bands de los cruceros, en Carnival, en Royal Caribbean. Y en una de esas, pues, en vez de regresar a Perú, me voy a Boston, ¿no? Entonces, saco una cita con admisiones y le digo, bueno, quiero saber por qué no me han aceptado. Entonces, regresa la chica y me dice, no, lo que pasa es que viendo su aplicación, veo que no sabe mucha armonía. Le digo, pero yo vine estudiando con el señor Jorge Madueño, ¿sí puedo tomar un examen? Entonces, sí, claro que sí. Entonces, me va a meter un examen de armonía. Entonces, yo lo lleno, se va a buscar el resultado, regresa y me dice, es perfecto, es perfecto. ¿Cómo no le vamos a dar la emisión? Le vamos a dar la emisión. Mira, pues, ok. Así que entro a Berkeley, aplico para la beca, hago la audición para la beca, me dan un tercio de beca. En esa época era mucho más accesible. Pues estaba a 5 mil dólares el semestre, me dieron beca, yo pagaba 6 mil dólares el año. 500 dólares el mes. El mes. Mucho más accesible que ahora, 75 mil dólares. Es una cosa que es de locos. Mira, te das cuenta, Jorge, cómo esta vehemencia y estas ganas tuyas por ser un músico completo, como tú dices, un músico integral, hizo que te formaras en esta escuela prestigiosa, que te grabaras como músico profesional y que además también te grabaras del Global Jazz Institute como interpretación de jazz. Claro, el primer percusionista de maestría de jazz de Berkeley, porque primero, la primera clase de maestría de Berkeley es de Global Jazz, porque antes no había un programa de maestría. O sea, la primera maestría de Berkeley es Global Jazz. Y el único percusionista, digamos, de esa clase fui yo. Y nada, por coincidencia, porque yo conocía al director musical Marco Piñataro y a Danilo Pérez, dos directores artísticos y musicales. Y también yo representaba como percusionista, baterista, representaba el lado world, global, ¿no? Entonces tenía que, es importante en esa composición de la primera clase que esté un músico global, ¿no? Entonces yo también traía algo, ¿no? Por eso es que ellos, había un interés de parte de ellos también de que yo esté en el programa, ¿no? Pues es, no es jazz, es Global Jazz. Global Jazz. Entonces, ¿cómo va a ser Global Jazz si no hay ningún Global Artist? Exacto. Entonces, ellos, ellos me apoyaron muchísimo y en esa época no había beca completa. Ellos insistieron en que yo tengo una beca toda completamente pagada. O sea, yo no pagué nada de mi maestría en Berkeley, fue completamente becado, ¿no? Y, claro, yo tenía que comer y tenía familia. Este niñito estaba en la panza de su mamá. Sí, sí. Entonces yo trabajé a medio tiempo mientras hacía el programa de maestría que era intenso de un año y un mes. Una cosa así, era un gran programa bien corto, ¿no? Pero entonces yo ese día me tuve, ese año me tuve que sacar, pues, todo, ¿no? Porque tenía que trabajar y estudiar, sí. ¿Recuerdos como estos tan importantes para ti que añores de estas experiencias en estas dos casas importantes de estudios? Lo más lindo de Berkeley, yo podría decir, es la diversidad de músicos. O sea, la oportunidad de hacer un, crear proyectos con músicos de todas partes del mundo. Hay unos maestros increíbles en Berkeley también que son muy buenos mentores. Por ejemplo, Hal Crook para mí en toda la cuestión de improvisación y jazz para mí ha sido, o sea, un gran mentor, un gran guía, ¿no? Y amigo también, ¿no? Este, George Garzón también. Entonces hay, es la oportunidad de poder estudiar con grandes músicos, ¿no? Jamie Haddad también, este, Ken Woodenard. Y luego cuando hice la maestría estudiar con Billy Gilson, por ejemplo, que es el baterista de Dave Holland. Este, o sea, tener ese roce, ¿no? Este, poner cosas en perspectivas a un nivel súper alto, ¿no? Sí. Sí, realmente. Sabemos que el jazz ha ocupado gran parte de tu vida. Sí. Y que la ocupa actualmente. Sí. ¿Por qué, Jorge, es que tú eliges este género? ¿Qué te aporta a ti el jazz? Ah, Dios mío. ¿Qué sientes con el jazz? Ya. El jazz es una expresión artística de la vida. Porque en el jazz tú te puedes preparar, pero nunca puedes anticipar cómo van a salir las cosas. Porque el jazz es una música del momento. Es una música vulnerable. Es una música frágil. Es una música valiente también, porque tú te atreves a escribir un libro desde cero. O sea, tú te tiras la piscina y te ofreces a la inspiración a ver qué te da la inspiración. Y aquello que te da es tu materia prima para pintar un cuadro, para decir una historia. Entonces, eso es fascinante. La audiencia que ve y siente el jazz está viéndose reflejada. Porque la vida es así. En la vida tú no puedes planear exactamente qué va a pasar. Mañana te cambian todo y tú tienes que improvisar. Eso es el jazz. Es parte... Es como la vida. Es mágico. Es como la vida. Entonces, es una música que te mueve tanto porque refleja lo que es la vida real. Claro. Tú, en la vida real, tú no sabes qué va a pasar mañana. Y tú tienes que lidiar y tú tienes que resolver y tú tienes que tener un espíritu de aventura y de riesgo y de vulnerabilidad para poder construir algo. Y eso es el jazz en el género de la música, ¿no? También está el elemento del trabajo en equipo, ¿no? Del amor. Porque si tú estás acompañando a un solista, que el solista está buscando las notas que le suenen lo más hermoso posible para expresar ese sentimiento que le inspira la canción que está tocando. Y él se está botando. Entonces, tú eres el que lo apoya y lo escucha con amor, dándole el aliento a que ese señor exprese una obra de arte en un momento. Y mira, es un género, es un género musical que abrazas con tanta pasión. Sí, hermano. Y que él mismo te ha llevado a estar en escena en lugares como Boston, como Nueva York. Todo el mundo. Artistas con los que también has participado, que has acompañado, Rubén Blades, Daniel Libertad. Sí, sí. ¿Cómo han sido estos momentos para ti? Sí, bueno, Rubén fue una cosa surreal porque, claro, por la conexión de Boston, yo desarrollaba amistad con Danilo Pérez y Danilo es íntimo amigo de Rubén, siendo panameño. Han hecho muchas colaboraciones. Entonces, Danilo me invitó a trabajar en el Festival de Jazz de Panamá, el Panamá Jazz Festival. Y Danilo armó una banda, una Big Band, y me llamó a que sea el baterista de la Big Band. Y Rubén fue el invitado de honor para ese concierto. Entonces, hicimos cinco temas de Rubén Blades. Bueno, no cinco de Rubén, creo que tres de Rubén y dos arreglos de él. Hicimos Skylark, que era un estándar de jazz. Y luego hicimos otra balada, que no me acuerdo ahorita el nombre, que son arreglos de Danilo. Y después hicimos Siembra, no, Siembra no, Patria, perdón, Patria y Pedro Navaja. Y Pedro Navaja. Y Pedro Navaja. Y después otro más que ahorita no me acuerdo. Entonces, la oportunidad de Rubén, pues yo he crecido admirándolo en sus letras. O sea, fan total, ¿no? Y de ver que estar tocando con él era una cosa surreal, ¿no? Y él era un caballero. Venía, saludaba a todos los músicos de la banda cada vez que íbamos a ensayar. Cada vez que él cantaba, cantaba diferente. Esa fue una gran lección. ¿Cuántas miles de veces habrá cantado Pedro Navaja Rubén Blades? Y inclusive mil y una vez. Todas distintas. Sí. Buscaba la manera de hacerlo fresco, ¿no? Qué gran lección, ¿no? Qué gran lección. ¿Con Tania, con Tania Libertad? Con Tania Libertad hicimos un trabajo con el gran bajista, músico perón Oscar de Sañaro. Yo estuve trabajando, cuando llegué, muchas veces con Oscar. Él me ayudó mucho. Me ayudó con mi vice de artista también. Le doy bastante a Oscar. Y entonces, él traía, inclusive trajo al Sambo Cabero, a Arturo Sambo Cabero, una época. Trajo a Oscar Avilés. Y en una oportunidad trajo a Tania Libertad y a Carlos Jaire. Ajá, ok. Entonces, tuve la oportunidad de tocar. ¿Y guitarrista? Sí, tuve la oportunidad de tocar un show con ellos. Mira, pues. Una cosa que hasta ahora no... Quizá cuando lo estaba haciendo no entendía la dimensión de lo especial. Y también la vida te ha dado la oportunidad de ser docente. Sí. En lugares importantes. Sí. ¿Qué es la docencia para ti? Cuéntanos de estos sitios donde has podido impartir tu conocimiento, Jorge. Bueno, la docencia para mí es la oportunidad de poder compartir aquellas herramientas que yo he podido, a lo largo de mi vida, definir como útiles, ¿no? Sí. No me gusta enseñar, digamos, del libro tal y abre la página tal y, ¿no? O sea, como que un número más, ¿no? Me gusta como dar un concentrado de lo que es realmente aquello que te va a ayudar, ¿no? Ajá. Entonces, es una oportunidad. Yo pienso que cuando uno enseña, no es solamente uno que enseña, sino que también es aquel estudiante que te está buscando y que está buscando aquello que tú enseñas. Entonces, es una congruencia de energía, ¿no? Entonces, el estudiante y el maestro, ¿no? Cuando dicen cuando el maestro está listo, perdón, cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que las oportunidades que se me han dado han sido porque también hay estudiantes que quieren escuchar lo que yo tengo que ofrecer, ¿no? Claro, en los finales es una retroalimentación constante. Es una retroalimentación, es un reafirmar de mis valores, es práctica también para mí y es parte del desarrollo personal también, ¿no? Por supuesto. Para la gente que nos está mirando y nos están escuchando, Jorge, me gustaría que nos compartas de esta gran experiencia de más de 22 o 23 años que tienes en la tutoría musical para jóvenes en riesgo. Ah, sí, sí, sí. Si nos puedes compartir ese dato tan importante sobre esto. Bueno, tuve la suerte de que justamente cuando se tienen que dar las cosas se dan, ¿no? Entonces, un amigo empezó ese programa en el año 97. Él era un percusionista, es un percusionista australiano que me dice, oye, estoy haciendo este programa de trabajar con niños especiales a través de la batería. Eso normalmente va si le das clases. Me dice, sí, me dijo, ¿no? Yo me voy a estudiar tabla a la India, puedes ver si me puedes sustituir. Entonces, fui a la entrevista y el director era el profesor de música de la escuela, ¿no? Entonces, me dice, mira, pienso que los niños que están con retos académicos de comportamiento se van a beneficiar de tocar batería. Me dice, tú eres la persona indicada para esto, pues. Entonces, me dijo, vamos. Entonces, empezamos con un grupo pequeño. Ya. Fue a lo que hice por 23 años. O sea que a lo largo de esos 23 años habrán miles, pues, de alumnos con los que yo tenía un promedio de 50 alumnos por semestre. Y me sacó tu cuenta a lo largo de 23 años, ¿no? Entonces, básicamente es un programa que ha ido creciendo, ¿no? Y yo aprendí en ese programa de que no hay una agenda, sino de que lo importante es escuchar, saber escuchar y saber intuitivamente qué es lo que yo puedo ofrecer a esta persona para ayudarlo a que esté mejor. Entonces, a veces tengo una anécdota, por ejemplo, de que venían niños muy deprimidos. ¿Quién sabe la cantidad de problemas que podrían haber tenido en casa, o violencia doméstica, o malnutrición? Historias innumerables, ¿no? Porque hay niños que inclusive vivían en orfanatos. Tengo alumnos que vivían en orfanatos. Alumnos que eran discriminados, ¿no? O sea, entonces una vez me acuerdo que vino uno muy deprimido, ¿no? Sí, con la cabeza así. Entonces, yo tenía la conga encima, ¿no? Aquí, enfrente. Entonces, yo lo miro, entonces le hago así. Y al sonido, lo empiezo a mover. Entonces, le digo, porque no hablábamos, ¿no? En el costumbre todo era intuitivo. Entonces, él toca. Este lenguaje musical. Y de pronto, los dos empezamos a tocar el tambor, y de pronto era como una electricidad que iluminaba un bombillo de luz. Así es. Entonces, él salía rejuvenecido, empoderado. Vi que la música era una herramienta muy grande, muy potente, muy poderosa para ayudar a un ser humano en formación. Porque la música te enseña disciplina. Por ejemplo, si tú quieres dominar un instrumento, tienes que dedicarle un poquito cada día, ¿no? Entonces, eso ya disciplina, ¿no? Si tú vas a un concierto y no te has preparado, no tuviste la disciplina, tú vas a hacer el bochorno. Entonces, ya te enseña ese valor de apreciar el trabajo, ¿no? La dedicación y la constancia, ¿no? Te enseña el trabajo en equipo. Nosotros hacíamos un concierto de cierre, tengo unos videos de esos, un cierre de año con un concierto de tambores. Y hacíamos ensamble de tambores. Y esos eran los niños que eran los discriminados, los que estaban en la sala del director, que estaban en el escenario. Imagínate el empoderamiento, ¿no? Y donde eran lo último, último, ahora están ahí arriba, donde solo algunos pueden estar, por la habilidad de que habían desarrollado algo, ¿no? Entonces, los empoderaba mucho, ¿no? Y he tenido muchos alumnos que han sido muy discriminados y que a la hora de encontrarse con el tambor, encontraran su identidad, ¿no? Entonces, disciplina, trabajo en equipo, oportunidades de esfogar, de canalizar, de estar en el momento presente. En la música tiene que estar en el momento presente. No puedo estar pensando, tiene que estar en el presente para que sea vivo, ¿no? En el ahorita mismo. Y mira cómo este círculo de tambores te ha llevado a tener momentos donde tú has podido ofrecer sanaciones también a través de la música. ¿Qué cosa es para ti, entonces, Jorge, la espiritualidad? La espiritualidad es, digamos, la materia prima del universo, ¿no? Ya estamos en una época donde científicamente está comprobado de que todo es energía. O sea, ya si uno va al cutting edge, como dicen en inglés, a la vanguardia de la ciencia moderna, la física cuántica, por ejemplo, está comprobado que todo es energía. La partícula se puede convertir en partícula o en onda. La onda es energía, ¿no? Por ejemplo, eso que hablamos de la homeopatía, ¿no? La homeopatía son unas pastillitas que uno se toma que dice, bueno, esto tiene árnica, esto tiene ruta, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es que han reducido la materia de una hierba y han incrementado la energía y han podido capturarla en esa paletita de azúcar. Mientras más grande sea la materia, menos es energía. Mientras más sea la energía, menos la materia. ¿Te das cuenta? Es como el agua, el agua puede ser vapor o hielo, depende de la frecuencia. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, todo es energía, todo es espiritualidad. La salud es espiritual, la salud es mental, la mente es energía, ¿no? Entonces, la espiritualidad para mí es la, en inglés dice fabric, es la esencia de todo el universo, ¿no? Y es lo que te acompaña a ti en tu vida misma. Es lo que somos todos, la música es espiritualidad porque la música es vibración también, la música es energía, ¿no? Por eso es que hay canciones que vibran en armonía con nosotros y otras no. Hay personas que nosotros resonamos y otras no. Depende también del estado de ánimo, ¿no? Todo es energía, las noticias son energía, la política es energía. Entonces, ¿dónde estamos, no? Yo creo que eso va a tu segunda pregunta, a tu próxima pregunta, así que por ahí vamos. Jorge, ¿algún viaje que hayas tenido, donde hayas sentido, una conexión musical especial? ¿Algún viaje? Sí, yo he tenido la gran bendición de ir a África. Mira, pues. Justamente con el Global Jazz Institute. Antes que yo haga la maestría. Me invitaron. Eso fue un regalo del universo. Y cuando yo llegué a África, yo sentí que me decían, bienvenido a casa. ¿A través de? A través de un sueño de la noche en que yo llegué. Ok. Yo tuve un sueño que me abrazaban y me decían, bienvenido a casa. Has regresado a casa. ¿Qué conexión? Yo no sé, pero eso es lo que soñé, ¿no? Debe estar relacionado un poco al ritmo. Yo creo que, es más, hicimos un concierto y había toda una onda un poco intelectual, el jazz y eso. Entonces estaban tocando los músicos y así. Entonces toda la audiencia, los africanos, ellos saben. Cuando llegó mi momento de tocar, yo toqué mi cajoncito peruano y como simple yo dije, para mí es mi cajón peruano y toqué. Y eso es lo que le gustaba. Claro. En eso se encontraban ellos. Entonces eso fue como un reafirmar, ¿no? Un poco que esto es, ¿no? Porque la música natural es la música de verdad, ¿no? Para mí, ¿no? Yo respeto todos los tipos de música porque el ser humano tiene la libertad de expresarse, de crear sus propias reglas, su propio juego. Pero la naturaleza siempre es naturaleza y la música que surge de una manera natural, que el músico natural la escucha y la interpreta porque tiene la necesidad de expresarla. Eso es, para mí, otro nivel de profundidad. Y es muy simple. No tiene que ser, a veces el ser humano, por una cuestión de ego quizás, busca algo complejo porque piensa que lo complejo vale más que lo simple. Entonces se enreda y al final no dice nada, cuando lo más simple dice mucho más, ¿no? Entonces en África para mí fue eso, fue un poco reafirmar eso. ¿En qué año fue eso? En el año 2013. 2013. Ok, mira. ¿Y cómo toma tu querido Manuelito todas estas experiencias tuyas? ¿Cómo conectas con Manuelito, que acá lo tenemos muy cerca a nosotros? Bueno, bueno. ¿Cómo eres como papá? Sí, ser padre es el trabajo más hermoso y más difícil también que me ha tocado vivir. Difícil porque no hay ningún libreto, ¿no? Y bueno, Manuel es un regalo porque es un niño muy conectado, con la esencia del ritmo, con senso del color de la música, muy intuitivo. Y me recuerda mucho, la verdad, me recuerda las cosas que valen, las cosas que son reales, ¿no? A veces uno cuando es adulto se desprende un poco de esas cosas de niño, ¿no? Pero no de una manera positiva, sino de una manera negativa porque nos entramos en un mundo mucho de problemas, de resolver problemas, ¿no? Entonces. Totalmente. Y nos salimos un poco del aquí y ahora, ¿no? Y los niños siempre nos recuerdan el aquí y ahora y nos hacen sonreír, nos preguntan, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué estás? Entonces. Ese es el mayor regalo, ¿no? Entonces es el mayor regalo y claro, es un niño muy, muy talentoso. Entonces yo digo, mi misión es simplemente apoyarlo, ¿no? Hacer que tenga confianza en sí mismo, a recordarle lo hermoso que es, recordarle lo talentoso que es. Claro. Y enseñarle como el ejemplo, ¿no? Yo le digo, yo no le puedo forzar a que tú estudies tal cosa, pero ve que papá y mamá han logrado ciertas cosas porque son disciplinados, porque son dedicados. Y te das cuenta qué bendición que lo puedas traer y que te pueda estar acompañando en tus viajes porque es una forma de regalarle identidad. También, por supuesto. Es un compromiso que tengo con él de traerlo una vez al año por lo menos. ¿Qué planes se vienen para este 2024, Jorge? ¡Wow! Este 2024 es un año de muchos cambios. Estamos haciendo, bueno, estamos cambiando casi todo. Estamos en constante cambio todo, ¿no? Estamos en, la familia está cambiando de forma. Estamos haciendo una mudanza, una mudanza no sé por cuánto tiempo. Tenemos raíces en Boston. Mantendré ciertas raíces en Boston, pero estamos viendo de vivir en Sicilia. Y de ahí hacer nuestro Headquarters para movilizarnos en Europa. Y también yo voy a estar viniendo a Lima por lo menos dos o tres veces al año porque quiero hacer unos proyectos. Se vienen muchos cambios, venta de casas, lo cual también va a significar tener un poder adquisitivo para invertir en proyectos. Quiero ser, he llegado a un momento de que siempre dicen, hay que tomar un sabático, ¿no? Entonces, bueno, mi sabático vendría a ser, ahora no tengo que estar preocupado de que me voy a pagar la renta, no sé, no. Va a haber un ingreso de esto. Y yo me puedo enfocar en invertir en proyectos. Entonces, voy a hacer el proyecto que yo siento en mi corazón, que es lo que yo quiero estar tocando en los próximos años, ¿no? La vena emprendedora y el empoderamiento ya la tienes inspirada por tu mamá. Exactamente. Así que eso va a ser lo que te va a hacer buenas cosas este año 2024. Jorge, hay una pregunta que siempre hacemos en este podcast y es la siguiente. Si tú tuvieras la oportunidad, si el universo te otorga a ti la facultad de recibir algún poder extraordinario, ¿cuál sería ese poder, Jorge? ¿Y por qué razón? La respuesta es bien sencilla. Lo que yo escojo es lo que yo escogí y lo que tú escogiste, que es ser poderosos. Y nosotros ya tenemos ese poder. Y es el poder de manifestar y es el poder de crear. Todos tenemos ese poder. Entonces, lo único que habría que hacer es estar consciente de ese poder. Nada más. Porque nosotros, como criaturas del Creador o del Gran Creador, somos creadores. Somos creadores infinitos. No hay restricción en lo que podemos manifestar. Y comienza con nuestros pensamientos. Comienza con estar consciente con nuestros pensamientos. Comienza con preguntarse, ¿qué quiero? Cuando tú sabes lo que tú quieres, empiezas a pensar sin restricción y tú vas a plasmar. Todo lo que vemos en este cuarto ha sido una idea manifestada. Así que la pregunta y la respuesta es contestada por sí misma, que es somos creadores. Ya tenemos ese poder. Imagínate cómo sería el mundo si cada persona que vive reconoce ese poder de abundancia, de talento, poder de manifestar todo lo que quiere. Somos creadores y somos co-creadores. Porque si tú piensas así y tú piensas así también, los dos vamos a manifestar. Si creemos que roban en todas las esquinas, tú piensas que robas en todas las esquinas. Y él piensa y ella piensa y todos pensamos que roban. Entonces roban. Pues estamos creando una situación que roban. Lo estamos manifestando. Lo estamos manifestando. Entonces, somos creadores. Entonces, eso es el poder, el gran poder que tenemos ya. Es verdad. Entonces, en la medida que tengamos esta conciencia, tendríamos la capacidad de saber cuánto podemos ofrecer. Tenemos la capacidad. Simplemente tenemos que creer en nosotros mismos. Tenemos que entender ese mecanismo de manifestación. Eso es ciencia. Eso es vibración. Eso es causa y efecto. Qué interesante tu filosofía. Gracias, Jorge. Gracias de verdad por compartirla con todas las personas. Y te agradezco una vez más por haber estado en este episodio tan interesante. Nos has compartido tus aprendizajes, tus experiencias y mi admiración y mi respeto hacia tu trabajo y hacia todo lo que se venga en los planes, tanto personales, Jorge, como los planes profesionales. Nos compartes tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Instagram, Jorge Pérez Alvela, todo junto con B de Bueno. En Facebook también estoy. En YouTube también hay material. En Spotify tengo un disco que saqué en el año 2000. Time is now. The time is now. El momento ha llegado. Y sí, los invito a seguirme tanto en Spotify, YouTube, Instagram es súper importante. Sí. Así que, y por favor también, si les gusta el contenido que hay, voy a empezar a sacar más cosas. Casi todo lo de Instagram es más que todo orientado a baterías y shows de Jazz que hago. Pero eventualmente quiero expandir contenidos también. Así que los invito a que me sigan en Instagram. Atento, por favor, todos a tus redes sociales. Y que compartan también para que sí se vaya expandiendo la ola. Claro que sí. Muchas gracias, Julio. Es un gusto estar en tu programa y en tu audiencia con todos nosotros. Con buena compañía. Claro. Bendiciones. Para adelante. Vamos a manifestar. Claro que sí. Gracias, Jorge. Y que siga el ritmo. Gracias. Claro que sí. Gracias por haberme acompañado en este episodio con el talentoso músico Jorge Pérez Alvela. No se olviden de regalarme una suscripción en el canal de YouTube y así se enteren de las novedades que se vienen. Chao.